Es una sala de velaciones de una funeraria ubicada en el barrio Concepción de Jucuapa. Estaba llena y quienes ahí se encontraban se llevaron el susto de su vida. Y unos sujetos en un vehículo, pues verdad, seguían a otro. Este quizás al ver ese corralado por esto que le iban siguiendo, se metió aquí en lo que estaba la gente en la vela. Al sujeto lo seguían para matarlo. El tipo salió de la tienda del barrio con unos comprados cuando fue interceptado a balazos. Corrió más de dos cuadras y entró a la sala de velación buscando librarse. Así pues que estos sujetos que le iban siguiendo, pues le disparan. Ya no solo a él, pues no que dispara en contra de la gente que estaba acá. Como resultado del atentado, seis personas de la sala de velación, aparte del perseguido, resultaron lesionados. Una entidad de servicio en la localidad auxilió a tres. Nosotros trasladamos a los más críticos, los más graves, al hospital de acá de Nueva Guadalupe. De acá pues los vamos a trasladar al hospital San Juan de Dios. Ya hicimos los primeros traslados. En la sala se velaba a una pariente de un miembro de la corporación policial, pero el ataque no tiene conexión. Pues estamos hablando, si no tiene relación, porque la velación de la gente que estaba haciendo, pues ya este sujeto ya venía lesionado de más abajo, verdad, de una cuadra más abajo y venía huyendo. El incidente puso en movimiento a un contingente de policías y soldados en un operativo de rastreo sin que al momento se reporten resultados. Las autoridades policiales refieren que no dejan de ser complicadas las cosas en un municipio tan violento como lo es Jucuapa. Apenas tienen unos siete elementos y de ellos unos estaban atendiendo un retén vehicular en la carretera panamericana, otros estaban pendientes de dos fiestas, una en el cantón El Amate y otra en el cantón Tapezquillo Alto, por lo que incidentes como estos los sorprendieron. ¡Gracias!